1, 2, 3, hit it La evolución de esto nunca lo verás, no sabes lo que hay Quizá te doy dos besos y te insulto por detrás No me conoces, tu huevo para mí pasa lo absurdo Y cuanto más me hundo en mi mundo más seguro estoy De que eres más tonto que burro A veces burlón, a veces llano Subirle a tu cabeza par de litros de cerveza puede ser pesado Si me bebía el mundo eso es el pasado Si ahora me lo fumo entre paredes blancas te desmarcan Atacas el arca tras leer en marca No sé por qué te embarcas y sabes que no llegas ni a la planta Te espanta, ante ti no te haremos cantar Vivimos arrastrándonos, yo repto sobre percusión Soy el captor de tus sentidos, son tus alaridos Alardear de ese no sé qué, finales de noviembre Ponle un círculo marcando en tu almanaque doble jota He aquí mi muestra, monstruosidad, joven secuestrará Tus miradas furtivas, dame tu escucha Jucarachas en tus cañerías, ingeniería técnica Mi sugestión soy inductiva, buia Estos personajillos me han comido el rabo, no oigo rap esos esclavos Ellos mezclan y remezclan sobre cajas aceleradas Yo los llamo hijos de puta y no me importa nada, no se enteran Sumidos en su mundo de pastís y coches no respetan Por eso clavo en su cabeza, no espullan entre nuestras cosas bien ellas Dime, sé de motivos y por qué, no suposiciones, conclusiones sacadas en parques Torpen, tablo de un cassette, mixtape Soy como el hambre, dolor constante, platos y breakers, mi enfoque Difundir mi bacteria entre la gente y post-morte Amotinarnos en nuestro reten, suena el requiem Feten y que no falten aerosoles, MC's insolubles con recubrimiento de... El dulce pescadito que pasea alegre por el agua Su cuerpo aguanta, su mente mengua De su lengua solo brotan historias varias Dadas por habitar en su microespacio Despacio va tu vida y aquí en Canarias El sol no os mía que te cagas Hay agua, hay música, hay días Ambiente incita a toser, es un placer Ya que cualquiera de mi gente es igual Que tu masa de población que se la lleva a la corriente Y esto no es kawaii En un pecera hay tíos y tías guay En Proyaconsa, solo ellos lo captan Por allí triunfa la Fanta, se canta Plantas en un futuro en la terraza Casadeptos, esto va a ser la venganza Maherra, doble jota, tu mini-dice explota Comienza la guerra, esto te encierra No avanzas más, ya Indigestar, salmonella Tu clavícula se quiebra, mi acapella Acapara como hiedra, se aferra a tu auricular No gesticula tu rictus, ejerzo presión muscular Al vincular las nebulosas de mi coco Con bases, abusos, cerebros obtusos Ocaso en alusión al fracaso de algunos retrasados Mi culo está en el underground, tasao al peso y paso De usar mis textos pa' ver euros falsos En el 2002, Bizantrix, doble jota Maherra, el joven, ya Sentando, la buena mierda y sale Cooperar, 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 Cooperar